El IATA desarrolla su actividad teniendo como objetivo los alimentos y desde una perspectiva muy multidisciplinar, incluyendo disciplinas muy diversas como la biotecnología, la microbiología, seguridad de alimentos, ingeniería, consumidores, etc. Y en ese sentido nuestra ubicación en el parque científico nos ofrece y nos aporta una mayor multidisciplinaridad porque hay institutos que desarrollan actividades en disciplinas mucho más alejadas de las que nosotros tenemos como investigadores del IATA. Además un aspecto muy importante que valoramos muy positivamente es que buscamos mucho el talento de cualquier país y fomentando las relaciones personales con estudiantes nacionales, internacionales y el marco del parque científico todavía magnifica más esas posibilidades de relaciones de estudiantes de distintos países. Gracias. Gracias.